Bien, continuamos con más información y se viene un tema realmente muy pero muy importante aquí en la mañana del 4. Para ello lo vamos a saludar a Gabriel Flores Cian y él se estuvo aquí con nosotros charlando acerca de salud mental y en este caso vamos a conversar de la salud mental y el calor, ¿no? Cómo afecta por un lado a nuestras emociones y por el otro también, ¿no? A las sensaciones que uno puede tener o sentir o síntomas, en este caso le podemos decir, desde el cuerpo, ¿no? La fatiga, el cansancio, quizás la dificultad para resolver algunas tareas, mucho, mucho para hablar en este tema y además recordar que él es psicoterapeuta. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy buenos días y bienvenido aquí a la mañana del 4. Cecilia, Agustín y todo el equipo los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cecilia, Agustín, un saludo acá desde Buenos Aires. Es un gran tema ahora que se nos viene el verano. Claro que sí, Gabriel, no tengo dudas. Primero que nada, en Buenos Aires, ¿cómo está el tiempo en este momento? ¿Está haciendo mucho calor? Lo saco del tema. No, está muy lindo, está muy lindo. Está, te diría, en unos 20 grados, 24 grados. Está muy agradable. La verdad que hay un vientito lindo por acá. Pero hay días que están muy calurosos, muy húmedos. Totalmente. Bueno, licenciada, hablábamos acerca de algunos síntomas o sensaciones que podemos tener los seres humanos en estos días donde realmente se siente mucho la temperatura, mucho el calor. De hecho, encima esto se va transformando a medida que pasa el tiempo, con lo cual me imagino que los seres humanos también nos tenemos que acomodar, asimilar esta situación y acomodarnos a esto que estamos sintiendo. Exacto. Mirá, nuestro cuerpo es maravilloso, maravilloso. Tenemos la capacidad de adaptarnos a distintos climas, distintas situaciones, distintas circunstancias. Estamos preparados para eso. Todo el órgano, ¿no? Todo nuestro cuerpo se puede adaptar. Por eso hemos sobrevivido a tantas eras geológicas y también climáticas. Vos pensá que hace 100.000 años atrás empezó la última era glacial en el planeta. Hasta hace 20.000 años estábamos en la era glacial. Recién hace 12.000 años atrás tenemos el clima tal como lo conocemos hoy. Entonces el hombre ha podido adaptarse a los distintos climas. Nuestro cuerpo está preparado para eso. Seguramente que sí, ¿no, licenciado? En este sentido y con lo que son los cambios de temperatura y esto que uno también pensaba recién, siempre nos podemos ir adaptando, ¿no? Porque el ser humano creo que también hay algo que tiene que es fundamental y que no nos quejamos, que es adaptarnos a las circunstancias que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué sería lo esperable? ¿Desde qué podemos sentir en estos días de mucho calor? Y además, ¿cuáles pueden ser las herramientas para resolverlo, no? Por ejemplo, la deshidratación. Mucha transpiración. La transpiración hace que perdamos minerales, perder sodio, potasio, entre otros, lo cual va a producir cambios en nuestro torrente sanguíneo de tal manera que nos podemos desmayar, podemos hacer una hipotensión, es decir, que nos baje la presión. Hay mucha gente que aún se desmaya, hay que tener mucho cuidado con esto. Muchísimo cuidado con esto, los golpes de calor, pueden traer fiebre. Entonces, hay que cuidarse mucho con esto. Hay cambios físicos, hay problemas físicos que se producen. Claro, eso desde los cambios físicos, ¿no? Y de los emocionales también, licenciado, en este sentido, ¿qué podemos sentir, no? De alguna forma, quizás, menos tolerancia, que nos sea más difícil el trabajo que quizás es muy elevado intelectualmente. No quiero decir la palabra rechazo, pero bueno, por ahí no querer ver a ciertas personas. Y además, se suma el fin de año. ¿Qué hay que decirlo también? Sí, mira, todo, Cecilia, es una predisposición mental. Mi padre, que ya falleció, fue médico también, un hombre muy positivo, muy positivo peruano. Allá en el Perú hay un calor también muy lindo, un solcito muy lindo. Pero, él siempre decía que tanto el frío como el calor es una sensación. Entonces, si yo repito, hace calor, entonces mi cuerpo, mi cuerpo, sí, mi cuerpo y mi mente van a sentir mucho más calor. Cada vez que nosotros repetimos, ¡Uy, qué calor que hace! ¡Mirá, el calor! ¡No lo soporto! ¡Uy! Bueno, en ese momento sentimos más calor. Es decir, nuestro cerebro, nuestra mente, tiene la capacidad de... o la capacidad de auto-mentirnos, por así decirlo. Nosotros, cuando hablamos, nuestro mismo cerebro escucha lo que hablamos. Acá hay centros que regulan la temperatura. Centros que regulan la temperatura del calor o frío. Entonces, cuando yo digo, ¡Uf! ¿Qué calor que hace? Tengo la sensación de calor, hace que corporalmente tenga más calor y también que me predisponga emocionalmente a estar fastidioso, irritable, molesto. Entonces, es muy importante cómo nosotros vamos hacia ese punto, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada, hace calor, sí, che, qué calor, qué lindo. Ponéle que te estás muriendo de calor, ¿eh? Ponéle que estás... Y te dicen, che, qué calor. No, pero qué lindo el calor, el solcito, viene bien. ¿Qué te parece engañarnos a nosotros mismos? Engañar a nuestro cerebro, en definitiva. Totalmente, doctor. Me parece que está buenísimo este punto que está dando, ¿no? Como de alguna forma ahí predisponer a lo que es el cerebro, al proceso cognitivo y de pensamiento de una forma completamente diferente. Obviamente que si un día donde hacen 37 grados de calor, nos pasamos diciendo, qué calor, qué calor, qué calor, no hay esta cuestión repetitiva, y, bueno, probablemente vamos a estar sintiendo una temperatura de 40 grados. Pero si de alguna forma, capaz que pensamos, ¿no? Bueno, ya va a pasar, ya va a venir el alivio, tampoco se siente tanto, me puedo ir a mojar un poco la cabeza con agua y seguro que ese calor va a ser de alguna forma más amable, ¿no? Claro, claro. Esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Y te lo diría en todos los sentidos. ¿Vos sabés que, Cecilia, Agustín, que es fabuloso? Nosotros podemos engañar a nuestro cerebro, porque vos sabés que un pensamiento, aunque no sea real, por así decirlo, nuestro cerebro lo toma como cierto. Lo podemos engañar, ¿eh? Como nos engañan a otros, ponerle que nosotros percibimos o sentimos del otro y nos engaña, nosotros también tenemos la capacidad de engañarlo. Son pequeñas, a mí me gusta decir que son trampitas. Sí, le tengo que hacer trampas a mi cerebro, porque la situación es difícil. No pasa nada, qué lindo, qué hermoso. Levanto la mirada al sol y me quemo, ¿no? Uy, qué bien, me voy a tostar. Buscarle lo positivo. Sí, acá a los jujeños le decimos como que, no sé si allá en Buenos Aires, pero por ahí le decimos como que vivimos en un cumple, ¿viste? Como una, ¡ay, vive en un cumple! Y bueno, ¿qué va a ser, no? A veces es necesario, porque realmente es volver a esto, ¿no? Más allá del calor, que es una situación que obviamente siempre se percibe, más allá de lo emocional, también desde lo real, porque tiene que ver con el cuerpo, con un montón de situación. Pero digo, siempre hay otros factores o el contexto, ¿no? Que está interviniendo en cada persona. Claro, vos sabés que tenemos aún la capacidad de detener la respiración. Vos pensá que la mente, porque también la mente no solamente está acá en el cerebro. Hoy sabemos que la mente es el todo. Claro. Todas las células del cuerpo tienen mente. Sí. Tienen capacidad emocional, y también son afectadas por el pensamiento. Somos un todo. Un todo. Claro. Entonces, mi cuerpo puede sentir calor y le manda, le envía las señales al cerebro. Antes se pensaba que todo bajaba del cerebro. Hoy sabemos que no. Todo, las células pueden mandar información. Entonces, acá también es un jueguito de todas las células. Es increíble, te digo que es increíble. Todo nuestro cuerpo ahora mismo se está hablando, comunicando. Y esta comunicación entre todas nuestras células es cómo nos sentimos. Qué es lo que sentimos. Excelente, doctor. La verdad que me encantó escucharlo, porque aquí sí voy a hacer algo chiquitito, muy autorreferencial, que es que me la estoy pasando mucho tiempo diciendo es el fin de año, es el fin de año, es el fin de año. No, bueno, cortemos con ese patrón de es el fin de año y seguro nos vamos a sentir mejor, ¿no? Exacto. Qué lindo, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso que vienen las fiestas. La verdad que es maravilloso. Qué lindo año que tuve, la verdad. Estoy entero, estoy con salud. El 2024, vos sabés que este año me fue bien, pero el 2024, no sabés, no sabés, ya lo tengo proyectado, va a ser fabuloso. Es de año de multiplicación. Y el fin de año, la verdad, primero, ¿quién dijo que es fin de año? Si es una cuestión totalmente de un calendario, si es el día siguiente sigue siendo igual. Entonces, bueno, fíjate, Cecilia, cómo engaño mi mente, ¿no? O sea, tengo mis argumentos, mis autoargumentos. Excelente, Gabriel, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4. Que tengan muy buenos días. Listo, muchas gracias, chicos. Un saludo, Jujuy. Hasta luego. Gracias.